Esto no es radio por 99.3 Bien, y ahora vamos con un tema que no lo podemos tocar el viernes porque en este programa los viernes son diferentes son bastante diferentes, pero un tema que nos atañe bastante y es el tema de la situación con nuestro vecino, hermano, país de ti y para eso tenemos a Yaxel Román Bienvenido, bienvenido Yaxel Bueno, antes de entrar en el tema que nos reúne el día de hoy yo solamente quiero decir algo la mayoría de las personas nos pasamos la vida entera preguntándonos si hemos hecho alguna diferencia alrededor nuestro esa es una duda que quienes trabajan en los órganos de rescate no tienen quienes hoy en día están poniendo en riesgo sus vidas para garantizar la de los demás definitivamente están haciendo una diferencia nuestros pensamientos y oraciones con todos quienes se encuentran en espacios vulnerables ahora bien, lamentablemente, esto tengo que decirlo con muchísimo dolor como humano como ciudadano, como latinoamericanista, como amante de la paz en el transcurso del tiempo que hemos tenido desde el jueves que hablamos de Haití y hoy, lunes, las cosas no están mejor no están igual, sino que por el contrario están peor y ¿qué sucede? cuando estábamos hablando el jueves compartir la definición más aceptada de lo que es un estado y es quien concentra el monopolio del uso de la fuerza cuando eso está en peligro se entiende que hay posibilidad de caer en estado fallido sin embargo, en el país vecino no solamente se ve ese peligro sino que definitivamente no hay un monopolio estatal del uso de la fuerza cuando partimos de esa premisa entonces nos preguntamos cuál es, si se quiere, la legitimidad que pueda tener o no quien ostenta la representación de la ilusión de estado que existe y es en este momento un primer ministro porque hablábamos el jueves de que Haití, muy inspirado en el sistema francés tiene un presidente que es jefe de gobierno y jefe de estado pero que delega las funciones de jefe de gobierno en un primer ministro validado por el parlamento y eso no existe en este momento porque no hay un parlamento ya que fue disuelto en el año 2020 y tampoco hay un presidente porque sabemos lo que terminó sucediendo ahora bien, generalmente en ese caso, para la gente que no lo entienda ¿quién es realmente el primer mandatario? ¿qué sucede? no hay un primer mandatario no, no, yo digo en la estructura haitiana ¿el presidente o el primer ministro? no ese es en un caso normal que no es el que vivimos, el presidente porque ¿qué quiere decir mandatario? y aprovecho para aclarar esa diferencia porque vemos que cuando falleció Isabel II varias personas comentaron que había fallecido una gran mandataria sin embargo, se confunde mandataria con mandante mandante en el sistema monárquico es el rey o la reina en un sistema republicano mandante es el electorado es el que vota por ti ahora, como por el primer ministro no votan en elecciones el mandatario es el presidente pero como el presidente fue asesinado en este momento no hay no hay un mandatario y eso es escandaloso hasta más no poder no te digo, pero sería bueno quizás un día tocarlo porque pasa en muchos países tú pusiste el caso de Francia en Alemania hay un canciller y un presidente claro, pero no sé qué sucede el presidente no es electo por la población sino que por el parlamento por el parlamento y entonces ahí el mandatario es el canciller federal que vale la pena mencionar lo siguiente canciller como ministro de relaciones exteriores solamente es un término utilizado en América Latina en Europa canciller generalmente es o en el caso alemán y austríaco de inspiración alemana jefe de gobierno o en el caso británico ministro de hacienda entonces en Alemania el presidente funciona como el canciller aquí no, no el presidente funciona como una representación simbólica del estado en el exterior pero gobierna entonces el canciller federal en este momento entonces ¿quién toma las decisiones en Haití? porque hablabas la semana pasada de que en Haití asesinaron al presidente eso ya lo sabemos entonces el ejecutivo sin cabeza pero Haití el poder legislativo está cerrado pero el poder judicial también está cerrado entonces ¿quién está tomando las decisiones importantes? entonces el primer ministro de lo único que depende es de la buena voluntad y del jueves a lunes la escasa buena voluntad que ha tenido ha ido incluso disminuyendo porque ¿qué sucede? y hablábamos el jueves de las crisis inflacionarias que están golpeando a buena parte del mundo y por ejemplo hacía la referencia el jueves a la crisis que está viviendo por ponerles un caso el Líbano un país que tiene mucho de relación cultural con República Dominicana con 175% de inflación ¿y qué pasa con ese 175% de inflación en Líbano? solamente para ponerlo como dato antes de seguir con Haití que entonces para intentar controlarlo están llevando a cabo lo que Ernesto conoce muy bien que son los corralitos y es decir Ariel tú no puedes sacar más de 200 dólares de tu cuenta de banco sin embargo Ariel reacciona y dice esos son mis cuartos me hay que entregármelo y cuando el banco te dice que no entonces ¿qué hace Ariel? bueno no voy a poner de ejemplo a Ariel porque después van a pensar que le estoy dando pero no sé si vieron que la semana pasada tomaron rehenes cinco bancos en el Líbano para atracar en busca de su propio dinero es decir que se le entreguen a ese nivel de presión inflacionaria es que estamos siendo expuestos en Haití la inflación en un país ya bastante pobre ha superado los dos dígitos durante los últimos tres años porque no es una crisis inflacionaria que comienza fruto de la pandemia sino que hace ya tres años que la inflación en Haití supera los dos dígitos entonces en adición a eso se está viendo que los subsidios para el combustible han tenido que ser desmontados en Haití y entonces cuando le sumamos a eso la violencia cuando le sumamos a eso que no hay una legitimidad política entonces la gente se ha levantado en protesta y eso pone más aún contra las cuerdas a una persona que no fue votada pero aún en ese caso para mencionarles algo Haití la última vez que fue a elecciones fue en el año 2016 como mencionaba el jueves en esas elecciones solamente votó un 18% del electorado 18% aquí en una elección normal vota 70% eso quiere decir que aún uno ganando con 52% en base a ese 18% estamos hablando que tu fuerza representa el 9% del electorado entonces hay un 90% que no está de acuerdo que ni le va ni le viene entonces no se tiene lo que es esa legitimidad necesaria para aplicar reformas así que la situación está muy cuesta arriba para una solución y por eso hago muchas referencias a lo urgente pero también lo importante urgente pacificar Haití no se puede tener conversación alguna en un Haití tomado por las pandillas y lo urgente que son las reformas institucionales para poder llevar a cabo las reformas necesarias porque eso es ingobernable pero esa pacificación de Haití la logra Haití solo o es necesaria una intervención no hay forma de que Haití lo logre solo no hay forma y ese es el mensaje que República Dominicana está llevando y ¿por qué digo República Dominicana? porque este tiene que ser un mensaje nacional este debe ser un tema de unidad eso no quiere decir que todos estamos 100% de acuerdo porque bien lo dijo en su momento el legendario alcalde de Nueva York Ed Koch si estás de acuerdo conmigo en 10 de 12 temas vota por mí si estás de acuerdo conmigo en 12 de 12 temas busca un psicólogo nadie va a estar 100% de acuerdo en todo pero tenemos que partir de la premisa de que ante semejante inestabilidad ante semejante criminalidad los dominicanos corremos un grave peligro y por eso tenemos que ser constructivos ahora eso no quiere decir de ninguna manera y pongo énfasis en ello de ninguna manera que seamos nosotros la solución somos constructivos pero la solución no puede ser dominicana Jatzel yo he escuchado expertos en el tema que dicen que República Dominicana no debe inviscuirse en ninguna toma de decisión que incluya algún tipo de intervención extranjera de algún tipo diplomática física militar en Haití y dicen que República Dominicana debe únicamente circunscribirse de la manera que lo ha estado haciendo brindarle asistencia por la historia entre República Dominicana y Haití yo pienso diferente yo creo que República Dominicana debe tomar debe ser debe ser una acción República Dominicana debe ser parte de la acción enérgica para resolver el tema haitiano porque somos los principales afectados tú como especialista en términos diplomáticos y en el tema ¿qué te parece a ti? ¿debe República Dominicana meterse de lleno en las discusiones sobre qué debe pasar en Haití de ahora en adelante o debe simplemente circunscribirse a te ayudamos cuando es necesario? nadie maneja más inteligencia sobre lo que acontece en Haití que República Dominicana nadie tiene mejor conocimiento en el terreno de lo que pasa en Haití que es República Dominicana por ende nadie mejor que República Dominicana para llevar ese mensaje a nivel internacional pero buscando no solamente lo que es la solidaridad retórica nadie está buscando aquí aplausos ante un escenario sino que lo que se está buscando es un compromiso claro ahora bien ¿qué sucede? y esto lo vimos precisamente en lo que fue la alocución del presidente Luis Abinader ante la prensa nacional luego de que retornase de Washington DC donde tuvo la agenda con la organización de Estados Americanos y también con la vicepresidenta de Estados Unidos con USAID con el Banco Interamericano de Desarrollo es importante que se reconozcan los problemas y que la débil institucionalidad haitiana también entienda que eso es para beneficio de ellos ahora lo que sí tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente y es que República Dominicana tiene que ser constructivo pero no protagonista son dos cosas completamente distintas pero es una mezcla o sea no llego al extremo de decir que República Dominicana tiene que aislarse por completo y solamente dar solidaridad porque esto no es un tema cultural para nosotros esto no es un tema de estudio no es un tema de interés y ya es un tema que nos impacta de manera muy directa vamos a suponer vamos a poner un caso hipotético muy hipotético si Estados Unidos decide una acción militar en protección de la democracia de Haití República Dominicana debe participar como participó por ejemplo en Irak República Dominicana no puede participar de manera armada en Haití de ninguna forma por eso estamos hablando que buscamos compromisos de otros países pero República Dominicana no debería participar nadie está promoviendo ello ahora bien República Dominicana lo que sí tiene son unas fuerzas armadas lo suficientemente preparadas de que si se realizara algún tipo de situación que afecte nuestra integridad territorial pues eso sea completamente abarrido pero son dos cosas distintos pero entonces no seríamos aliados de los Estados Unidos si Estados Unidos entiende que la forma de resolver de proteger a los haitianos es defenderlos de las bandas que están ahora controlando y ellos deciden armadamente meterse en Haití como lo han hecho anteriormente para defender la democracia haitiana y hacer elecciones República Dominicana que es un aliado de los Estados Unidos no participaría la República Dominicana no participaría la última vez que lo hicieron tampoco nosotros participamos vale la pena mencionar y yéndonos un poquito hacia atrás porque estamos hablando fuera del aire sobre situaciones que ha vivido Haití a lo largo de los años recordaremos que por ejemplo la caída de los Duvalier tuvo lugar en los años 80 recordaremos que las dos caídas de Jean Bertrand Aristide 1991 y 2004 recordaremos el terremoto en el año 2010 a varios presidentes le han tocado situaciones complejas con Haití ahora nunca como esto porque ahora no estamos hablando de un tema económico y social sino un tema de crimen organizado pero porque hago referencia al pasado que sucede año 1994 creo es la referencia que está haciendo el querido colega aquí es que el consejo de seguridad de las naciones unidas votó por la iniciativa uphold democracy defensa de la democracia es que después de que en el 91 había sido de opuesto Jean Bertrand Aristide Estados Unidos primero en el gobierno de George H.W. Bush pero continuado en el gobierno del presidente Bill Clinton con el secretario de estado Christopher Warren aplicó lo que eran embargos económicos contra Haití en busca de llevar a que saliese el comandante Cedras del gobierno en ese momento recordaremos que República Dominicana no se sumó de manera vamos a decir muy entusiasta al embargo tomando en cuenta que era nuestro principal mercado principalmente para productos avícolas lo cual frustró bastante al presidente Bill Clinton con relación al presidente Joaquín Balaguer en ese momento ya en 1994 es que entonces intervienen de manera militar pero avalado por el Consejo de Seguridad deponen al comandante Cedras que pequeño paréntesis y tengo que mencionarlo el comandante Cedras es físicamente muy similar a nuestro ministro de defensa el comandante Morfa y cuenta la leyenda de que en una ocasión él visitó precisamente Puerto Príncipe acompañando al vicepresidente Jacinto Peinado y que lo confundieron con Cedras y que supuestamente eso llevó a un levantamiento búsquenlo ahora mismo en Google la foto de Cedras Raúl Cedras es bastante similar ahora un dato interesante también con ese 1994 y que no le gustó a Jean Bertrand Aristide es que fue puesto nuevamente en el gobierno en 1994 pero le computaron los tres años que estuvo fuera y finalmente tuvo que entregarle a quien inicialmente era su aliado integrante de la familia Balaz estamos hablando de René Preval una persona que desde luego polarizante por el hecho de haber gobernado como cualquier persona que encabeza la cosa pública pero que muchos consideran ha sido de los principales aliados de República Dominicana ya que nunca utilizó el antidominicanismo como estrategia política al presidente Preval también le tocó fuertes choques con lo que era el parlamento y también lo disolvió en el año 99 pero era rumbo a la época electoral del año 2000 así que hubo una salida Haití ya lleva dos años sin parlamento pero si hacía la referencia que en 1994 fue con voto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cabe decir que así como Cedrá se parecía a Díaz Molfa Preval se parecía a Ochi Santos bueno con relación a este anuncio para nosotros importante de que el presidente dice de que el Banco Interamericano de Desarrollo pues estaría financiando dos hospitales allá en Haití está Haití con esa inestabilidad preparada o sea cómo hacer los hospitales y apoyamos eso pero cómo se haría con esa inestabilidad que se está viviendo ahora de financiamiento de dos bancos dos hospitales allá claro por eso ha sido reiterativo de que toda conversación que se tenga sobre Haití tiene que comenzar por la pacificación y desde luego es vital que estas inversiones se hagan no solamente en infraestructura que es también fundamental sin infraestructura no hay forma pero también hay que apostar a lo que es el involucramiento de esas diásporas porque que sucede hay un término que a mí no me gusta y solamente en algunos casos aplica que es la fuga de cerebros al contrario en un mundo competitivo y globalizado lo que existe muchas veces es una ampliación de oportunidades porque por ejemplo todos quienes estamos aquí de alguna manera u otra o conocemos o tenemos amistades que han aprovechado lo que es el programa de migración calificada canadiense por ponerles un caso no sé si vieron por ejemplo hoy la gran noticia de que Alemania está flexibilizando lo que son los permisos de migración laboral que anteriormente tenías que lograr una oferta de trabajo ahora puedes migrar para buscar trabajo en Alemania porque que sucede cuando hay lo que son estas crisis demográficas de que algunos países nos multiplicamos más que otros algunos necesitan mayor mano de obra así que yo no creo que siempre el hecho de que jóvenes profesionales vayan a otros mercados es una fuga de cerebros pero lamentablemente en el caso de Haití si ha sido una fuga de cerebros y por eso el involucramiento de la diáspora haitiana es vital y ahí República Dominicana juega un rol importante porque aquí hay una diáspora haitiana muy involucrada como también lo hay en Miami como también lo hay en el mismo Canadá así que es que en estos hospitales se están llevando las universidades hay que decir también uno solamente ve el caso de la de la mano de obra pero muchas universidades aquí están llenas de UTSA por poner un caso en Santiago tiene una gran presencia de intelectuales haitianos pon tú que si los tenga los intelectuales estudiando pero por todo el mundo hay mucha gente muy preparada que es imposible tú reconstruir Haití y sacar Haití de donde se encuentra sin esas personas entonces tú que eres también un especialista en el tema te preguntaría por ejemplo ¿qué incentivos le pudiera dar un estado a que jóvenes o que ciudadanos regresen a su país a ejercer sus profesiones en su territorio según la historia que ha ocurrido cuál es el precedente que nosotros tendríamos para incentivos a que la diáspora regrese al país mira eso es algo que no se logra de la noche a la mañana porque lo primero es que como bien preguntaba Tolentino con relación a ok se levanta la estructura física pero como uno atrae a los profesionales porque las paredes no son quienes vamos a decir practican la medicina lo primero es lograr la confianza porque sin confianza no hay forma sin un sentimiento mínimo de seguridad e integridad física no hay forma así que ese es el primer paso segundo paso desde luego llevar a cabo los incentivos con lo que es el acompañamiento internacional les quiero compartir una anécdota yo tengo muy buena relación con el ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Misiones de Paz Edmund Moulet que de hecho es candidato presidencial para las elecciones guatemaltecas del año que viene y él nos compartía algo que puede parecer un poquito chistoso pero muestra precisamente esa falta de confianza y es que en un momento Naciones Unidas financió bastante lo que eran estudios para expertos en seguridad haitianos que se entrenaron con los carabineros en Chile para volver y fortalecer la policía nacional ustedes saben cuántos volvieron a Haití podrán imaginarse ¿sabes cuántos por ejemplo vinieron a República Dominicana para montar empresas de seguridad en República Dominicana? Entonces es un serio problema en ese orden así que la confianza es clave para ello Si quería aprovechar solamente como cierre porque si bien este no es un tema que nos interesa el día de hoy porque no nos afecta de manera directa pero hoy está llevándose a cabo lo que es el funeral de Isabel II si quería solamente hacer una pequeña referencia al hecho de que el nuevo monarca del Reino Unido jefe de Estado del Reino Unido y varios países de la mancomunidad 14 países de la mancomunidad ha asumido el nombre de Carlos III la historia es interesante con Carlos I y Carlos II Carlos I era el hijo de Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra que sabemos que asumió la corona de ambos países después de que Isabel I falleció sin dar a luz Jacobo II es un caso interesante porque su padre Carlos I había sido depuesto en lo que fue una muy leve república británica pero él logró volver al poder después de que el dictador en ese momento Oliver Cromwell fue depuesto Carlos II fue muy conocido por ser un notorio bebedor y mujeriego a pesar de que era bastante popular por esa felicidad que él mostraba en aquel orden y fue precisamente durante el reinado de Carlos II que por el hecho de él ser un gran partidario de lo que era el absolutismo divino monárquico que se inspiró a buena parte de la intelectualidad que dio origen a la constitucionalidad británica y liberalismo británico si hacía esa referencia porque es un nombre que tiene mucha historia en el Reino Unido y algo interesante a pesar de que Carlos II de ninguna manera era una persona liberal en el sentido de la época terminó inspirando algunas de las mentes más brillantes que dieron origen a la monarquía constitucional dígase monarquía con límites así que desde luego saludamos lo que es el funeral de una persona que marcó historia le deseamos lo mejor al nuevo monarca es un país con el cual tenemos bastante de relación económica pero repito a diferencia del caso haitiano este es uno que no nos impacta tan directo por eso marcaba la diferencia entre algo que es cultural y algo que debemos ponerle atención todos los días muchísimas gracias Yadsel nosotros regresamos en breve un saludo un saludo Gracias por ver el video.